Música Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los voy a olvidar Música Me aseguraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Tus promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por ti Música Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por ti Música 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 Música